Chicos, para juegos y tarjetas de pago, les recomiendo Ineva.com Vayan al link de la descripción para poder acceder a las increíbles ofertotas de esta tienda Hey chicos, mi nombre es Ken, sean bienvenidos a un nuevecimo Super Ken Show El día de hoy vamos a hablar de... Quería recalcar en un video que estas dos son consolas que salieron en 2013 Están entrando en su octavo año de vida y a pesar de eso dan mucho de que hablar Ambas son consolas que todavía están teniendo lanzamientos muy potentes en este 2021 Y en 2022 también van a tener tanto en multis como en exclusivos Entonces, fantástico, tanto Microsoft como Sony han dado la chance de que la gente no tenga que desesperarse para saltar a la nueva generación Todavía puede disfrutar grandes juegos en su consola actual Aquí les traigo 11 Vamos a hablarlos, así que sin más preámbulo, ¡empecemos! El primero a comentarles es Kina Bridge of Spirits Entonces, este es un juego doble A que viene en exclusiva para Play 4, Play 5 Tiene un estilo artístico muy Pixar, un gameplay bastante buenardo de acción, aventura Pueden ver, también tiene unos animalitos que Kina puede convocar Por eso la gente le asocia un poco con Pikmin El mundo es grande, el mundo es bonito para explorar Y pues esas gratuitas chiquititas son completamente... ¡Negro! El siguiente es Horizon Forbidden West Esta fue una de las más gratas sorpresas que ya se reveló desde el año pasado Y antes que pensar que el juego va a ser un ancla para la versión de Play 5 Y por el contrario, yo más bien creo que el juego empezó a ser desarrollado en PlayStation 4 Porque el original salió en 2017 No creo que en 2017 Sony ya tenía la arquitectura del Play 5 lista para desarrollar nada Obvio, obvio Entonces, es más probable que este juego empezó a ser desarrollado en PlayStation 4 Y después está siendo como que mejorado para que aproveche mejor las capacidades de Play 5 Si es que sale realmente estas navidades Porque no tiene una fecha concreta Se ha dicho que estimadamente serán navidades de 2021 Lo cual podría no cumplirse Tranquilamente podría moverse a 2022 Pero definitivamente Guerrilla ha probado Que la secuela, wow Puede ser igual de interesante que la primera De hecho, más interesante Con las criaturas Esta zona costanera, etcétera Muy, muy bonito la verdad Ustedes saben Ustedes me conocen God of War Ragnarok Que sorpresota que este juego vaya a salir en PlayStation 4 No tiene fecha oficial No tiene título real No tiene ni siquiera un teaser Nada, solo han mostrado este símbolo de Jermungand Con unas runas que deleteran Ragnarok Pero bueno, el juego se confirma para Play 4 Lo cual es una fantástica noticia para los poseedores de la consola Y siguiente, hablemos de Gran Turismo 7 Entonces, el simulador de conducción por excelencia de Sony Regresa Esta saga que en los últimos años ha venido como que en letargo Un poco desaparecida Y pues como que ya no tiene la relevancia y el peso Que solía tener entonces las expectativas por Gran Turismo 7 Son gigantescas De hecho, Gran Turismo 6 salió en el 2013 Tiene la misma edad del PlayStation 4 Y era un juego de PlayStation 3 ese Entonces, bueno Hubiera sido un poco triste que el PlayStation 4 se quede sin un Gran Turismo numerado Por ello me parece genial que el juego sea tanto de Play 4 como Play 5 Al igual que en Horizon Forbidden West Me imagino que este empezó siendo un juego de PlayStation 4 Y después lo empezaron a adaptar a PlayStation 5 Inteligente, ¿no? Ahora quiero hablar de un par de multiplataformas Far Cry 6 Que sale el 7 de Octubre de 2021 La verdad es que gráficamente se ve muy bonito Aunque ellos dicen que no va a ser político La verdad sí se ve bastante político el juego Quizás el 5 no fue tan genial como anteriores Far Cry Pero las expectativas de que mejore la saga son enormes Y la cantidad de armas que han mostrado Las facciones, etc. Cómo se han inspirado en guerrillas reales Definitivamente Far Cry 6 va a ser algo muy interesante de probar Cuando salga nuevamente en Octubre Este es el juego que no sabía qué quería Back 4 Blood Octubre va a ser un mes pesadísimo Sale el 12 de Octubre de este año Pues sale también en Xbox Game Pass Lo cual es chéverísimo Este sucesor espiritual de la saga Left 4 Dead Viene de hecho de parte de los creadores de Left 4 Dead He estado muriendo porque Valve haga un Left 4 Dead 3 Pero dado que Valve no puede contar hasta 3 Me agrada tener este sucesor espiritual Definitivamente creo que va a ser algo muy muy chévere de poder probar Si hay algo que podríamos estar seguros Es que al menos Call of Duties, FIFA y Battlefield Serán cross-generacionales un buen tiempo Y ese es el caso de Battlefield 2042 Entonces este título de Electronic Arts Saldrá en Octubre 22, 2021 Se ve muy chévere la verdad De las facciones, ahora de los torbellinos Son parte del combate Tienes que tenerlos en cuenta al momento de combatir A los enemigos, los mapas enormes Los vehículos, etc Todo lo que Battlefield siempre ha sido regresa Esperemos que en su más alta gloria A pesar de que el juego no tiene campaña Pero puede que lo hagan muy bien en el tema de los mapas Echaremos un ojo la verdad a este Battlefield Que muchos fans que son más versados en la saga que yo Me han dicho, no no Kenk Definitivamente las campañas nunca, nunca fueron el plato fuerte de los Battlefields En Call of Duty si puedes mencionar varias campañas Que definitivamente son excelentes Muy buenas Con momentos muy personajes memorables Pero en Battlefield nada que ver Honestamente siempre eran un bodrio completo Oye Así que no me molesta que lo hayan quitado Entonces veremos Veremos si quizás quitando la campaña Compensan y hacen un multijugador extraordinario Que definitivamente viendo el gameplay Que han revelado Puede que si van a ir por ahí Square Enix Hizo una revelación Bastante interesante Este E3 Un juego de los Guardianes de la Galaxia Sale en Octubre 26 Va a ser un juego Exclusivamente dedicado A un modo historia Va a tener una campaña Así que nada de lootboxes Y pendejadas por ese estilo Esto es por desgracia Lo que queríamos que sea Desde el comienzo El juego de los Vengadores Definitivamente habrá que comprarlo Para indicarle a Square Enix Que esto es lo que queremos No queremos cacones Juegos como servicio ¡Apustos! Queremos juegos Con historia Con personajes Con desarrollo Memorables ¿Qué? ¿No quieres que te haga un hijo también? Por fin salimos de Octubre Y llegamos ahora a Diciembre 7 Este año sale Dying Light 2 Dying Light era un juego de Zombies Mundo abierto en una ciudad Donde el personaje pues como que escalaba Estilo Assassin's Creed O Mirror's Edge ¿No? Este edificios Tenía Zombies Por todo lado En la noche eran aún más temibles Que en la mañana Como no pasó El gameplay que han ido revelando Los nuevos enemigos En la nueva localización No está nada nada mal ¡Qué excelente forma de despedir Este 2021! Al menos en el modo gaming En la vieja generación Que con este juegazo Porque el original Señor juego Así es Ya sé que todos me la quieren mamá Aquí viene un título de 2022 Es A Plague Tale Requiem Más chévere aún Será un juego de Xbox Game Pass Día 1 ¿Y eso qué? ¡Qué pendejada! No tan fantástico Como el anuncio De Forza Horizon 5 Un juego de conducción Estilo Arcade Excelente Muy bueno Gran conducción Bonitos vehículos El juego sale En Noviembre 9 De 2021 Me imagino que no tan bonito Se verá en los Xbox One Pero con que se vea igual Que Forza Horizon 4 O un poquito mejor Ya es demasiado Porque Forza Horizon 4 Es hermosísimo Por Dios ese juego Y pues obviamente Halo Infinite Para Xbox One Se espera que salgan Las navidades de 2021 Aunque no tienen Una fecha concreta todavía Gráficamente se ve muy bonito La historia parece Que va a estar increíble Va a estar muy épica Esta chingadera Yo no la quiero No Llévate tus miserias No necesito tus lástimas Lo que más llama la atención Es que Este juego iba a salir El año pasado Lo han retrasado Prácticamente un año Y ese retraso Ha servido bastante Para pulir el título Llevamos esperando Varios años La continuación de la saga Porque Halo 5 Salió Increíblemente Hace 6 años Casi 6 años Esperemos que 343 Industries Nos dé Lo mejor posible Porque definitivamente Este podría ser Un gran cierre Para esta segunda Trilogía De Halo De hecho El multijugador Va a ser hasta gratuito No tendrás ni siquiera Que tener Suscripción de Game Pass Para poderlo jugar Entonces eso es un plus Añadido Y con ello concluimos El video Ya saben que No todo el mundo Tiene dinero Para comprar Play 5 Xbox Series Y de hecho Muchas personas Recién Estarán saltando A Xbox One Recién Estarán saltando A Playstation 4 Entonces creo Creo que es un Gran gran aumento Ahorita Para Playstation 4 Xbox One Si es que eres poseedor Porque ojo Vas a tener lanzamientos nuevos Y si es que saltas Al final de la generación Puedes disfrutar De los juegos Que fueron saliendo antes A precio muy reducido Inclusive si te suscribes A Game Pass Ya tienes ahí Todo lo de One Y eso que Déjenme saber nuevamente Sus juegos favoritos Para 2021 2022 Y no se olviden De suscribir Para más actualidad Del mundo del gaming Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete!